marco tulio cicerón no es nuestro contemporáneo su vida está anclada en los siglos sin embargo decidió emplear la escritura para transmitir sus mensajes declarando sus conocimientos preocupaciones enemistades y hasta fobias un hombre nacido el 3 de enero de 106 antes de cristo dejó una voz que ha llegado hasta nosotros entre sus obras destacamos dioficis sobre los deberes en esta en este texto adoptó la ficción de los consejos a su hijo marco pero por este medio su mensaje ha llegado a nosotros a los hijos de las generaciones de toda época el mensaje de esta obra transmite algunos conceptos definidos por la experiencia de su sociedad ciertamente podemos encontrar en ellos más de un fundamento de la convivencia humana por una parte se ha decidido expresar lo que corresponde a una sociedad ideal pero es justo después de que su participación en la vida política haya declinado y a pesar de eso no ceda al desencanto cuando su vida no había conseguido los objetivos que se había propuesto no dejaba de creer en su ciudadanía discutía principalmente dos conceptos lo honesto y lo útil los dos quedan afectados por la búsqueda de la verdad y de la justicia pero por otra parte sin un equilibrio emocional toda actividad pública se desacredita de ahí el límite que marca el respeto hacia los demás el decus necesaria para perfilar una identidad coherente que nos reconozca como ciudad fiables somos fiables en cuanto que nos comprometemos con lo que hacemos fides o nos dignitas utilitas fundamentos de la convivencia romana y también de con lo que hacemos en nuestra sociedad hoy